¡Hola mis perrys! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el vídeo de hoy vamos a jugar Shogatop con aumento glacial, estas son las runas, llevamos esta hermosa runa preciosa que se llama Cazador Ingenioso, lo que hace esta runa es darnos cooldowns cada vez que matamos a alguien en los objetos, entonces pues nos vamos a armar el GLPG Extech y también las sombras gemelas para ralentizarlos y llegar muchísimo más fácil también con esta runa de velocidad y aproximación, los vamos a ralentizar y eso va a hacer que podamos correr más rápido hacia ellos, entonces los vamos a alcanzar bastante fácil, esto es una partida de lo platino 2, diamante 4 más o menos, estamos en promo de hecho, entonces pues vamos a ver qué tal nos va muchachos, vamos contra un Yorick, Yorick tiene conquistador, vamos a ver, y estamos jugando con la derona, aquí está jugando Irving, hola bueno muchachos, vamos a esperar que llegue la wave y nada, como siempre les digo pongan el guaracay, bueno ponemos el guarcito muchachos y vamos directamente a la top lane, este Shogat es bastante engañoso, digámoslo así, puede llegar a quitar bastante, después vamos a farmear, nos vamos a maxear de primeras la Q, le vamos a tirar una Q acá, perfecto, el Yorick no está, ah bueno acaba de aparecer, de hecho empezó por red el Yorick, el Bolivir perdón, porque el Yorick llegó con un poquito un poquito bajo de vida, entonces sabemos que le tanqueó un poquito a él, le tanqueó un poquito el buffo a este menú, vamos a pegarle un par de básicos, perfecto, uy ese básico no me lo voy a haber tragado muchachos, TVD, vamos a intentar pushar y me voy a subir la E, que la E nos da un poquito de, perfecto ahí le pego ese básico, perfecto como les digo este Shogat es re engañoso y pues los bichitos de este man casi que me curan, perfecto le pego eso, va a pegar un básico con la E, lo va a ralentizar brutalmente, perfecto le gastamos el destello, está sin flash de Yorick, probablemente ahorita no tengamos problema del jungla yo creo, debe estar por abajo yo creo, debe estar por la zona del blue, pero igualmente ahorita si podemos vamos a guardiar, no tengo guards, actualmente, pues no pasa nada, el Yorick también tiene algo de sustain, le hicimos que se tomara las tres pociones, el Yorick no tiene flash así que es free gang, uy perro, no pasa nada muchachos, ¿será que si lo mata? no creo y lo está chaceando mucho, si el jungla va a estar por ahí en el mía boli, mira el boli, ahí está de hecho, vamos a esperar un momento acá muchachos, que la wave este un poquito a nuestro favor, uy si me conecto, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, vale el tipo está muerto, ¿se tiene flash? si ¿me pone el escudo? uy perro, no, no, yo no entro ahí está bien, está bien buenísima muchachos, déjenme la wave, déjenme la wave así, ok, la pusho, bueno ya que, pasa nada muchachos, el tipo de pronto tira TP, bueno, lo podemos volver a matar, yo voy a hacerme el zapito y voy, hombre, yo ya me estoy curando, ya me estoy curando, así que podemos, el tipo va a tirar TP, creo que es casi seguro, así que, como que no, así que si viene, lo hacemos, igual está perdiendo mucha ventaja, pillenlo, 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 voy yendo, guardio, puso guard, puso guard, pero tengo lente, ya, 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 ya estoy trayendo pégale al bush, pégale al bush ojo marica, y... EFE, ¿se lo baja? si, 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 si buenísima, bueno, no pasará muchachos, my bad, no me la puse, no me la puse, voy para allá, yo tengo TP no, la trae un tal, no debí lanzarme el escudo a mi bueno, no pasa nada, weón, vamos a pushar esto marica voy para allá no, pa' ir, ay, la cindra va a ser un problema si, la cindra va a ser fastidiosita pero bueno, no pasa nada yo sigo en lo mío, muchachos, me voy a fedear perfecto, ya tengo el revolver Hextech el primer objeto es el GLP, así que vamos a sacarlo lo más rápido posible con eso vamos a empezar a molestar un montón lastimosamente no me pude salvar, hubiera sido muy bueno ah, me trae un torretazo, what a fuck yo le he lanzado el escudo a salvar lo más probable pero pues no sé por qué me lo puse yo en pie pasa nada creo que le puede volver a caer, pero yo ya tengo mi ulti ah, quiero caerle a la cindra, pero no, no sé tiene cosecha oscura y tiene, pues, carguita ahora vamos a ir a nivel 6, pa' que nos ayude la AC vale, vale voy a ayudar a quitar la visión vale mira, tu viejo, pa' la tiba tiene guardia, oye, sí what a fuck, los minions del man le dan conquistador, que asco pero bueno, yo tengo el sustain, muchachos aunque ahí probablemente el man tire la dama lo que generalmente hacen bueno, lo bueno es que Bolívar está atrás con comparado conmigo dale vamos a pegarle a esto el Bolívar va por red listo bueno, muchachos, este tipo se hizo resistencia mágica con el GLP Hextech lo podemos traer, chévere no, que la cindra no está, marica me faltó un básico, perro me morí me faltó un basiquito oh my god, muchachos what the fuck me pingué what the fuck está empezando el game muchachos, no hay bad se me quedó aún básico ese man, no me lo puedo creer qué mala suerte, parche qué mala suerte tiene teleport no, no tiene teleport no, yo tengo acá guarded tengo pinqueado este side por si quiere caer que ya estoy bastante atrás de hecho el tipo se está haciendo armadura creo que estoy muerto de hecho probablemente no ese champ es un fastidio perfecto me trago a la dama, muchachos porque esa cosa tiene mucho cooldown en la ulti después no pasa nada me va a tocar aguantar precisamente me tocó un matchup re paila un matchup re difícil jugar contra un yorix siempre ha sido fastidioso me quitan el guard hombre estoy sin guardcito yo creo que el tipo guardia ahí perfecto yo sigo farmeando vamos a maxear vamos a maxear la W en segundas un poquito atrás voy por el blue y su vale yo creo que el tipo este mal no está guardia de pronto le va espera puede ser ah no, acá está espera que yo gastar a todo si quiere bajar por el blue si quiere bajar por el blue si quiere bajar por el blue salvo le voy a ir acá copia me coge el blue y ya lo gankeamos acá bre 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 acá tiene igual así bre ya tengo mi ulti bueno creo que lo podemos lo podemos matar ver pero lo que hago y voy y voy para subir a nivel 8 voy yendo voy yendo como que de pronto el boli que eso sigue por ahí igual tengo flash force y cualquier cosa tengo que flashear y lanzar el muro el escudo digo el flasho flasho ahí buena buenísimo creo que se fue el tipo tiene TP si no se voy a matar si vendrá uff igual yo dame saque una plaquita voy a usar mi ulti voy subiendo voy subiendo es risky porque ya no tengo ulti bueno voy a bajar entre el 3 si 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 bajen a ser el dragón yo tengo TP incluso podemos pelear esto porque ya tengo ya tengo el GLP huy ahí está excelente excelente pero uff no baila eso es de ellos eso es de ellos no podemos hacer nada ush que buena parso ya 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 se lo robo ya se lo robo que es lo que necesitábamos buenísima parso buena buena yo así escalo yo así escalo rehenzo este este bicho está derroto se chocata así no nos preocupamos muchachos no la mira la sala se los ha siempre bueno el problema es que si el dragón está ¿están fit? todo bien todo bien yo me puedo hacer una máscara bisal voy a hacer una máscara bisal y ahí me las doy ¿le conviene más que se la haga usted o que me la haga yo? pues yo me tanqueo con esto me da un poquito de daño pues yo me la voy a hacer y me da vida y tal que pues creo que están en heraldos me pueden hacer la sucia de caerme de tirarme el heraldo con con la ult que es la que creo que me van a hacer pues si lo más probable y el gampón está acá abajo vamos a puchar y sacamos flaquitas yo creo que si corre 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 y el gampón se da bueno buena parte buena breves lo maté lo trae hardy a redenso pero lo maté nada voy a terminar subiendo la W después hice muy buen daño ahí el tipo se confió perfecto me lo tragué y todo saqué la marca y todo va a sacar placas el tipo no tiene teleport le quite la ulti también acá vamos a sacar muchísima ventaja muchachos y hay que aprovecharla no hemos jugado tanto con las Waves porque contra el Jory que es muy difícil siempre estaba pushando a full el Bully que está arriba se lo lleva uff voy a lanzarla un poquito más adelante se lo mataba si weón pero todavía me las puedo dar y no sé uff bueno si buenísimo buenísimo muchachos sacamos otra kill nice un error ahí culo del Bully perfecto nos vamos para la base me voy a comprar las botitas de creo que las Tavis estarían bien esta partida no tienen tantos como para irme como para irme mercuriales voy a ir con las Tavis muchachos además conterio a esos tipos me voy a hacer sombras gemelas es lo que sigue sombras gemelas muchachos nos vamos a armar las sombras voy a tirarme el TP así re crazy re crazy re crazy perfecto el Yorick está siempre pushando eso es una cosa que tiene Yorick que siempre siempre está pushando la línea porque es un campeón super fastidioso con los fantasmitas siempre está pushando entonces pues por eso no puedo decir mucho como de waves y así porque es complicado jugar así contra el Yorick voy a hacerme toda mi jungla y subo para tumbar esa torre si es que todavía no la he tumbado breve perfecto lo traíamos ahí un poquito me galkearon creo si se las da yo creo que en el mordisco sí me salvé me salvé me salvé uff perros me gankearon y todo y me salvé aunque todavía puedo curarme oh no uff no baila baila muchachos no lo logré me no creí que me había curado apenas pero baila el boli me alcanzo aquí está re harto my bad muchachos hay incluso el Yorick flameo como que putas con ese champ y si es que está re roto Chogat está re roto con esta build está broken como un putas no tiene sentido y más con esta esta runa esta runa es el destino muchachos esta runa está re broken con este champ porque con esta build más que todo solo con esta build porque te te regenera los cooldowns de los objetos muy rápido mira tengo el GLP hextech cada 30 segundos eso es una estupidez y eso que el tipo se estaba armando Magic Races y aún así le estoy ganando buenísima pero lo dejó morir el man y se tragó el stun no puede jugar con el equipo está muy fusil ok hay dragón pero si tiene teleport no yo creo que ese dragón toca dejarlo morir de pronto si pero es un dragón de agua tampoco es que sea la veiga pues si igual ya me robé el de fuego pues si podemos divear a esa tipa voy subiendo tengo a DC viene la Yumi igual 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 lo bueno es que la DC dura bastante yo estoy soñando acá para que esa tipa no pueda enlazarse pero paila a usted no le da el daño como es el Irving el Irving sí el Irving no le da el dañito me ya tumbé las torres la torre perdón creo que podemos meterlos acá qué dice acá bueno agar igual ya tengo otra vez a DC que es un asco esto perfecto muchachos nos llevamos doble la enviamos si quiere puede ser yo estoy fuerte agar 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 la torre hay mucho la verdad la torre bastante mi amiguita siempre va que yo porque no tengo vida y no tengo como regenerar bueno puedo asistir un poco con está tanqueando perro todo bien todo bien hay tanquee lo que puya nice eso salió super extraño si la erva si no nos faltó daño ahí super f eso fue super extraño ese trade no me gustó del todo pero bueno no pasó nada muchachos me voy a armar esto me voy a armar esto igual sacamos ventaja ya saqué un par de ultis y tal por ejemplo me hacen falta todavía 4 stacks tendría casi 9 ya entonces estoy bastante fuerte de hecho puedo ultiar a la a la yumi con media vida entonces pues yo no me preocupo por el momento me voy a tanquear y ya estos son los únicos dos objetos ofensivos que se van a armar en toda la partida después se tanquean este objeto no es muy es muy situacional la máscara visual es muy situacional no se la armen siempre armensela cuando en el otro equipo tengan bastantes apes incluso en este caso no están no están op sino es que la sindra está haciendo mucho daño y nosotros también tenemos un poquito de ap entonces pues con eso ahí la counteríamos a Artico también sería viable hacerse un yelmo adaptable si eso cae yo tengo mis sombras gemelas ya si la sindra llega a mid creo que la mato perfecto perfecto matamos a sindra muchachos lo que les dije esta cosa es imposible escaparsele cuando cuando te coge el glp este hecho las sombras gemelas es casi imposible escaparse porque tengo las runas de velocidad de aproximación también o sea tras que los realentizo perfecto vamos a tumbar la torre estamos super fuertes yo diría que varón si quiere vamos si quiere vamos yo le copeo que buena voy a ayudar acá voy a ayudar acá porque están peleando el redencio ahora si varón ahora si varón varón sería lo mejor acá perfecto vamos a hacernos el varón muchachos tenemos el daño para hacerlo la verdad la Ashe tiene mucho DPS pero la Ashe no viene la Ashe es la que hace el objetivo rápido es el DPS muchachos cuando se dan el AD carry tienen que seguir el call del varón si o si por ejemplo el Jory ni tiene idea de que nosotros estamos acá nosotros vamos a sacar el varón super dice el equipo enemigo ni tiene idea de que nosotros estamos acá como desgraciado está como uy resetearon o algo de pronto perfecto muchachos nos hacemos el varón ya ahorita tengo la máscara bisal también me faltan 200 de oro entonces pues vamos a farmear un ratito vamos a farmearnos esto estas dos waves nos ayudan con la máscara bisal perfecto vamos base tengo varón compramos la máscara bisal y nos hacemos de pronto un corazón helado para cancelar el DPS de la kaisa y ya incluso con este campeón no necesitan armarse tanta vida porque como la ulti nos otorga vida ya entonces ya está bastante bien y si te haces mucha vida el problema de este champ es que es muy conteriable con la espada del rey arruinado entonces si te armas una espada del rey arruinado contra un chogat lo del ETAs más si se arma full vida entonces pues no se armen tanta vida solo van a tener vida con esto se pueden armar full armadura o full resistencia mágica este campeón está bastante roto full tanque entonces pues ahí les digo ahí les digo boys ok le gasté el flash a la a la kaisa le gasté toda la kaisa de hecho voy para allá para hacerme el dragón tengo ulti vale intenten siempre smitear campeones y y dragones y varones eso los va a poner muy fuertes les va a dar mucha vida vamos dame tengo tengo las sombras en nada ese tipo está muerto ya tengo ya tengo las sombras gemelas así que está muerto tengo tengo el glp hextech puedo encontrarme acá esta tipa tengo la ulti en 15 no no es buena idea uy necesito comerme minions también llevo mucho tiempo farmeando y tal solo campeones y objetivos y pues solo tengo dos stacks de minions entonces pues vamos a tragarnos un minion ¿cuánto es el máximo stack de minions? 6 es el máximo perfecto voy a tumbar esta torre muchachos con mi ay verdad que la es saca esos pinchitos contra la torre también voy subiendo el tonel ok me van a coger acá feo voy voy bajando bajando si puede bajando que todo bien no no se venta no se venta nada no pasa nada la kaisa me ultió bueno nos vamos a comprarla si cota del guardabosques no igual yo no tenía ulti porque lo había gastado en el minion o sea paila no podía hacer mucho ahí recuerden que la ulti de choga también escala con vida escala con vida y con ap entonces esta build le da como ambos y ahí queda bastante fuerte va a hacer el corazón helado simplemente porque un poquito de ap entonces la conteríamos con la máscara visual ahí la troleo debía haber hecho dps un poco pero nosotros nos estamos haciendo corazón helado también para para que no tenga mucho dps igual bolivir también es un champ que tiene un poquito de dps aunque no crean con la w tira tp perfecto muchachos dive vamos a full ahí eso fue retraija y sigo teniendo bueno pues esta cosa está rota acá me curó un poquito pues yo estoy re low y ya salió el volley hola no ya la terminamos acá Uy, esa vieja se fue a un básico LOL Me suicidé Me suicidé también, WTF Bueno, supongo que ya la terminan Bueno, buenísima Bueno, muchísimas gracias por ver este video WTF, por ahí salió el pastel Se les quiere, papus Y nada, muchas gracias Síganme en todas las redes sociales Están en la descripción, hago stream todos los días en Facebook Y subo fotos en Instagram Así que gracias por ver, chao, chao